Voy pa' allá, voy a buscar otra mujer que me domine La buscaré, la trae Nadie cayó en el estadio Nadie cayó, ah también, está bien Yo no, qué? Bueno, bueno No hay un caliente Nadie la haye Nadie ida 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 No hay nada No hay nada Los compañeros ya están acá Se murieron para acá Cabrón Lo arrompí cabrón 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 me viré y disparé con la sniper y le di Cabrón No, no, no le maté, no le maté Por no matarlos, por no matarlos Por no matarlos. Le maté con la sniper Si ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí al frente, cabrón. No es para allá. Lo rompí. Si caí, no lo mates, no lo mates. Si caí. Se jodió. Se jodió. Se jodió. Se jodió. Se jodió. ¿Dónde están? Porque yo encontré un bombón. Se jodió. Allá, ahí está un guancho. No tienen ni placa esos cabrones. Están disparando. No tiene placa. Yo no te puches para allá ni para el carajo. Yo no tengo... Ni bullets. No bájala, cabrón. Si te dio bala. ¿Cayó de nuevo? Por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene, ven ahora a mí. ¿Qué le pasa a ese cabrón? Que está cayendo. Véjalo, véjalo, véjalo ahí. Véjalo ahí, véjalo ahí. Véjalo ahí, véjalo ahí. Es su cabrón. ¿Ese cabrón es? ¿Para qué está bájalo? Cabrón, me puse a decir que no era cabrón. Iba a poner el pajapón. Se tiró, se tiró, se tiró uno. Pendejo, cabrón. ¿Qué eres, cabrón? Se insultaron, para que sepas. ¿Te jodan? Cabrón, cabrón. Es su cabrón. Que le gusta de masoquista, 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 cabrón. Mira el lado, por lo menos caigo aquí. Te voy a comprar una cajita de amuniciones. ¿Por qué? Es lo cabrón, cayó aquí mismo. Pero si cae aquí mismo, déjamelo. Yo quiero usar mi pinnicher. Por ahí viene. Está cayendo. Se va a seguir. Se va a seguir. Lo tengo bala, cabrón. Sin bala. Bala. Tira, tira, tira. Ahí abajo. Ay, déjalo. Lejaron pasar a un cabrón, paca. Paca. Yo puedo tocar. Buscándola. Está aquí, está aquí, está ahí. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Atrás tuyo, por ahí. Atrás tuyo, papi, atrás tuyo. ¿Verdad? Para acá. Está aquí, está aquí, está aquí. No, hay caído otro, cabrón. Bueno, corre, cabrón. Abajo, abajo, atrás abajo. Acá abajo. Yo tengo casi bala, eh. Tumba uno. No, no, no. Tumba uno. No, no. No. Wow. Tengo caja de plaquita, ¿tienes plaquita y eso? Yo creo que yo tengo una caja de placa, espérate. Sí, yo tengo una caja de placa. Mil pesos para un JV o un de estos, ¿quién me los presta? Es pesito, es pesito. ¿Puedo comprar un JV? Compré un JV. Toma, toma. ¿Dónde hay ese JV? Ahí. Ya había. Vamos para arriba, vamos para arriba otra vez. Mirá, vamos a coger un bounty, vamos a coger un bounty. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a coger yo aquí? Ah, ok. ¡Mira un munición! Yo lo cojo, si tienes espacio. Le dan algo ahí, le dan algo ahí. No, 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 no. Caledo, tú estás loco. Siéntame, va para acá. Mirá, ahí está. Mirá, ponte aquí. Mirá, ponte aquí. Cabrón, pero, porque te fuiste payaso. Ólo, güey. Calo. Aguancho. Me toco a la casa, su hijo de puta Marca, marca, que tengo un drone bomba Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Me escucho Acá arriba, acá arriba Son dos, son dos Está abajo, está abajo Ok, tienes otro en el otro building Mándale, mándale para que se vaya corriendo Está abajo, está abajo del puente, está abajo del puente Aquí Ocar, José, José, cuidado, 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 cuidado Tombe, tombe a uno, tombe a uno Tira, tirate, tirate Tiene gente Tira, papi Te vas a tirar Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente, Cano Tenemos gente, Cano Use attack map to hunt down the rest of them. Meto un Baron, meto un Baron. Muy bien. Mate. Mierda. Muy bien. Joder, cabrones. Estábamos bien ahí, cabrón. Nos volvió en los otros pocos. Lanzas arriba, Javier. Tenemos gente abajo. Lanzas arriba. Lanzas arriba. Ahora no puedo jugar mis cosas. Está cayendo uno. Mi precision. Tomé uno. ¿Dónde estás, José? Yo aquí es que llegue con ustedes ahora. Estoy acá abajo, jugando todo lo que pueda. Es que tenemos gente, yo creo. Digo. ¿Dónde está? Si. No. 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 Tiene una tienda Voy a mandar un PA para allá Necesitas placa, que no viene No, ya me la puse Entonces también la pistola es mierda Tenemos gente en el otro lado Tiene uno de esos cabrones para que sigan campeando Tiene uno de esos cabrones para que sigan campeando Tengo este ataque aquí Tenemos gente aquí abajo Hay otro más, aquí Aquí abajo, contra ahí Tiene uno de esos cabrones Tiene uno de esos cabrones Tiene uno de esos cabrones ¿Estás en el techo? Sí, ¿verdad? Sí Voy a caer ahí contigo Tiene uno de esos cabrones 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 tenemos que movernos nosotros chicos tenemos gente que enfrente también a la madre se cagrón, no se cree que movernos, que movernos, que movernos voy a poner agua que sigue por el bicho, no espiando, usted cree que lo mete hay uno que se tira para el agua no, me vienen del agua no, me vienen del agua este hay otro más como el que está bajo el puente me dijo el nigger y te maté vamos a buscar la altura no te creo no te preocupes 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 por el agua que no te preocupes que no te preocupes no te preocupes si lo avecé que no te preocupes ojo Arriba! Arriba! Que buena, si voy a salir Hay uno en ese carro Estan arriba todas Ahí está, ahí está, ahí está detrás de la puerta Tiene embarazada Toma, toma, toma Gano, gano Salí, salí ¿Dónde? Hay uno ahí, hay uno ahí ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Desde que estaba detrás de la puerta Sí Toma, toma Es un equipo, es un equipo yo creo Con muchos pasos Sí, están ahí, están ahí Sí, pero dale, dale Tenemos ventaja a nosotros Está cayendo uno al frente Vamos al Unos cuantos aquí, cabrón Atrás, atrás, atrás No tengo placo, no tengo placo Hay uno, hay uno No, aquel otro, aquel otro Me cago en la madre ¿Dónde? Abajo, están abajo ustedes Cuidado Yo tumbé a dos, mate a dos Y ahí debajo ustedes Ahí uno ahora mismo Se fue Me va para la zona Buena, buena, Kano Ahí uno abajo, creo que vivió a alguien Yo creo que Tenía ese mismo, Kano Está bien Está bien Está bien Me mató, cabrón Venga abajo Venga abajo Venga abajo, cabrón Venga abajo Cabrón, pero que Es más Ah, tenía más cara No es el mismo, Kano Te carga ahí Cabrón está todo el mundo en el piso Kano, tengo uno de la derecha detrás del estadio Uno que subió por el traves Por el agua Por el agua Ahí de frente a tienes uno Ahí de frente a tienes uno No hay más. Está ahí Gustavo, ya está ahí el de la escalera. Está reviviendo. Está reviviendo que tumbate ahora. Mira, comporón. No tienes humo, ¿verdad? Mira ahí. ¡Claro, mueve! ¡Claro, mueve! ¡Claro! ¡Qué partida, cabrón! ¡Qué partida, cabrón! Mira eso, mira eso. ¡Taca, taca, taca! ¿Y tú? El perro, cabrón. ¡Taca, taca, taca! Buena, buena. Buena, cabrón, buena. Vea, 23 kills, cabrón, cargando. ¡Claro! Robándome los kills. Yocho me está agarrando los kills. Me tienen todo ganado. Uy, Jack. Sobrevivientes. El busca porno. El busca porno. El busco porno. ¿La que me las hara? Ahora me hiciste que jalar, ¿verdad? Ya va el tío que vengo a la última. Otra, joder, después va muy chico.